Dependemos también de nuestros presupuestos, de nuestras financiaciones. Por ejemplo, el Teatro Municipal está a punto, hace rato, de hacer una importante remodelación. Es decir, una inversión en toda la parte de equipamiento técnico, como ser iluminación, audio, butacas, piso, escenario, que todavía no salió. Y que dependemos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Central para que eso sea posible. Entonces, es importante que eso salga para contar, por ejemplo, con ese escenario. El escenario que está inmediatamente al lado, que inauguramos hace algunos días, que es el Teatro de Verano, bueno, el sábado tuvo una muy linda noche de música tropical y por ahí seguiremos, porque está abierto a que lo usen artistas locales de manera muy subsidiada, por decirlo de alguna manera. Es decir, a muchos artistas se los está apoyando, dándole nuestros espacios para que se presenten con el mayor apoyo posible. Entonces, creo que va a ser importante para la ciudadanía acceder a la expresión de nuestros artistas y para los artistas tener un espacio de presentación donde puedan mostrar su trabajo, ¿no? Y en eso seguimos. Y lo otro que seguimos trabajando es en tratar de poder llevar al interior la mayor cantidad de espectáculos posibles, aprovechando también que la Intendencia dispone de elencos artísticos de varias expresiones, ¿no? Danza, teatro, música. Y eso va a ser muy importante cuando lo logremos, ¿no? ¿Y lo que tiene que ver con la exposición de los Maguerones, por ejemplo, va a recorrer el interior del departamento? ¿Hay algo previsto? Bueno, un poco esa es la idea. Nosotros recogimos los archivos digitales de la fotografía de las mangueras que hicieron los profesores Sindina, Gastón y Nancy, que nos cedieron y que tienen otras más que en algún momento, por eso digo, vamos a continuar con esto. Y gracias al subsidio, digamos, de una empresa local, se imprimieron sobre PVC generando 15 cuadros. Y esos cuadros resulta bastante fácil de transportar porque son de tamaño A3, pero muy livianos. Entonces, luego estas exposiciones se le puede prestar a los diferentes centros de cultura en Tranqueras, Bichadero nuevamente y Minas de Corrales.